Estás entrando al canal Reggaetón Sola Norte Estás sintonizando el canal Talento Mexicano Full HD Esto es el canal Reggaetón Sola Norte Déjame conocerla Y lentamente En mi brazo Penderla Quiero hacerle Cosita rara En la cima de mi cama Tú y yo Quiero hacerle Cosita rara En la cima de mi cama Yo te voy a hacer Quítate el pantalón Te quiero en mi cama chula Cosita rara Usa mi lengua Juntando otras cosas Cíntala Mi apasiona Tú y yo Quiero saberlo Como si lo quieras Oye bebé Este es tu hija El diamante Con Faruco Este es el clipe Yo quiero hacerle Yo quiero hacerle Talentos mexicanos HD Tú lo sabes Hacerle el amor Y no pierdo el tiempo Que dicen que yo ya no sé No me puedo contener Quiero hacérselo Quiero hacérselo Hacerle la ropa Esa porque esa Me tiene mal Yo no sé Quiero hacerle Un remix Adentro Se está loco Fuera Talento mexicano Pero si no es la cama Tan solo es cosita rara No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Esas que no es la cama No me puedo contener Somos